El guacamayo rojo de hadas verdes y el guacamayo azul y dorado. Bruno es nuestra estrella de baloncesto. This is Bruno en Arlick y Macau. It's a hybrid between the red Macau and the blue ball de Macau. And Bruno is our basketball superstar. ¡Vamos con la primera boda! ¡Ven, amigos! ¡Preparados! ¡Vamos a ver! ¡Extro! ¡Muy bien, primero! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos con el dedito! ¡Y dentro! ¡Vuelve el dedo! ¡No se nos veía! ¡Vamos con el dedito! ¡Viva!